Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar, la gobernadora Elvia Milena San Juan lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico. Con la presencia de 17 alcaldes y delegados de los municipios del Cesar, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila lideró la primera cumbre por el agua potable y saneamiento básico, una estrategia articulada con el plan departamental de agua para socializar las bondades de esta política pública y mostrar ante los mandatarios los avances y apuestas que tiene este territorio en materia de agua y saneamiento básico para el periodo 2024 a 2027. El primer encuentro con 17 de 25 alcaldes del departamento del Cesar, de quienes queremos destacar su presencia en este primer llamado que hace nuestro plan departamental de aguas a través de su gestor, Aguas del Cesar. Con la oficina de planeación del departamento hemos establecido prioridades para avanzar en la consolidación de los indicadores del departamento del Cesar. Hoy tenemos el 95% en cobertura de los sistemas en agua potable y el 57% en las zonas rurales. ¿Hacia dónde queremos apuntar? 97-98% de cobertura en las zonas urbanas y salir de ese indicador del 57% en la zona rural. Solo lo podemos hacer con inversión pública en agua potable y saneamiento básico. Una jornada absolutamente productiva, unos alcaldes absolutamente comprometidos con sus territorios. Nos vamos a cerrar brechas en sistemas de acueductos urbanos, en sistemas de alcantarillados urbanos, a optimizar plantas de tratamiento, a dinamizar líneas de conducción y, por supuesto, a construir nuevos proyectos en la zona rural donde esté haciendo falta. La jornada, realizada en el auditorio del archivo departamental Aníbal Martínez Zuleta, contó con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que supervisa la ejecución de todos los planes departamentales de agua de Colombia y el consorcio FIA, que administra los recursos de la nación con los que se financian los proyectos de agua y saneamiento básico. Asimismo, la mandataria departamental indicó que actualmente hay 18 proyectos de agua y saneamiento básico radicados en Ventanilla Única del Min Vivienda, a la espera de observaciones. Por tanto, solicitó a los representantes de este ministerio su apoyo para agilizar este proceso y así concretar inversiones para el sector. Hoy tenemos un gran reto en el gobierno departamental. Superar una inversión histórica que se tuvo en el periodo anterior del gobierno Lo Hacemos Mejor, liderado por Luis Alberto Monsalvo. Más de 330 mil millones de pesos invertidos en este sector. El gobierno en marcha no se detiene, se mantiene imparable y nos vamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a tocar los recursos de nuestras regalías y a concurrir con nuestros alcaldes absolutamente comprometidos para seguir cerrando brechas en este territorio del Cesar que cada día lo transformamos. Así las cosas. La primera mesa de seguimiento trimestral se estará realizando en el mes de diciembre.